Estoy muy contenta, pero estoy con mi voz así, no puede ser. Pero no me mira a mí, a la cámara. No, no. Qué vergüenza. Bueno, estoy muy contenta. La vida está aquí. Y nada, vamos a disfrutarlo. La Grecia está súper nerviosa. Súper nerviosa, sí. Igual que yo. ¿Te puedo grabar yo? Dice ella que se me puede grabar yo. ¿Te puedo grabar yo? No, mentira, soy Vladimir. Estoy aquí en Japón con Grace. Ya ustedes la vieron, qué preciosa ella o ella. Entonces, pero solamente quiero enviarle muchos saludos porque estamos aquí preparando el fin de semana. Que va a estar súper genial, va a estar bomba, va a estar en fuego. Vamos a tener instructor training mañana, vamos a tener workshop, vamos a tener el otro día el segundo instructor training de tu masterclass, ¿no? El domingo masterclass. Y el mar del lunes, ¿qué tenemos? Tenemos Roots Masterclass. Oh my God, mi gente. Sake, 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 sake. Vamos a tener mucho action, salsation por un tubo este fin de semana, ¿ok? Besos. Vamos a con Grace ahora. De nuevo conmigo. Otra vez. Pero si ya le hiciste todo. Por lo menos tienen un besito. Ok, vamos. Un beso grande para todos ustedes. Hablan en japonés, dice. Lolo. Ustedes todos van, en esta semana el primer año, este es lo primero que is ¡Suscríbete al canal!